El personal administrativo y de servicio estaría pasando un momento complicado en esta ocasión según nos han mencionado algunos maestros y miembros del sindicato de profesionales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A decir de ellos, no están recibiendo los beneficios que deberían tener. Por ello en esta ocasión encuentro con Javier Guayamade, secretario de Organización y Propaganda, quien nos va a dar un poco más detalles de estos hechos que se vienen dando. Muy buenos días licenciado Javier. Coménteme cuál es actualmente la situación que está atravesando el personal administrativo y de servicio en cuanto a los pagos. Muy buenos días. En el momento en la actualidad en nuestra querida institución tenemos dos escenarios. El primero, la crisis económica que está atravesando por situaciones que no conocemos las miembros de la comunidad universitaria. Nos adeudan sueldos desde el mes de diciembre, enero y en la actualidad la quincea de febrero hasta la fecha no nos cancelan. Más aún al personal de limpieza, que son empresas de servicios complementarios que no les cancelan desde diciembre su sueldo. Enero tampoco. Y la crisis de ellos es peor porque ellos solamente ganan un salario básico. Depende de este pequeño sueldo y no lo hacen. La universidad le debe a muchos proveedores, inclusive a los bares de nuestra universidad que provee la alimentación a sus trabajadores, en lo cual algunos bares ya no nos quieren dar el servicio de alimentación. Atrasos continuos en nuestros suelos a profesores, funcionarios y trabajadores. Cuando usted menciona los atrasos continuos, ¿eso quiere decir que ya se ha dado en el pasado? Esta situación viene desde el año pasado ya más crítica. Anterior a eso venían los atrasos, pero trataban de cumplir en su tiempo. ¿Han recibido alguna respuesta de las autoridades? Lamentablemente salió un comunicado oficial de parte de la universidad que los atrasos se deben a que el Estado ecuatoriano no envía sus aportes. Pero esta es una empresa 100% privada. Por supuesto, por eso es que no comprendemos por qué es esa excusa que pone la universidad al decir que el Estado le debe unos valores. Cuando todos sabemos que esos valores que envía el Estado sirven para las becas de responsabilidad social de los estudiantes que envía el Estado y para proyectos de investigación, más no para gasto corriente y peor, para pago de sueldo. Entonces lo que se podría estar aduciendo es que están utilizando el dinero del Estado que envía para otros temas. Exactamente. La máxima autoridad, quien fue quien envió ese comunicado, sabrá responderle al Estado. ¿Por qué? Estaría utilizando recursos del Estado para pagar sueldo. Lo dice el señor rector. No lo decimos nosotros. Está el comunicado oficial. Ahora, no solamente tengo entendido que no solamente les están debiendo a los maestros que actualmente trabajan, sino también a aquellos maestros jubilados. Así es. Lamentablemente la situación que está atravesando la universidad es crítica. Tenemos compañeros que se jubilaron del mes de julio y no le han pagado su derecho que tienen por su año de servicio. Valores que ni siquiera le dan una fecha tentativa de pago. No, simplemente no hay dinero y no hay dinero y no hay dinero. ¿Tendría usted de pronto el conocimiento de más o menos cuál es el monto que les están adelgando? Valores referenciales a compañeros de 60 mil dólares, a otros 40 mil, a otros 30 mil y así sucesivamente de acuerdo a los años de servicio. Entonces, a ver, no solamente vendría, tenía entendido que eso es el mes de julio, vendría de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Así es, mucho tiempo atrás. Esta situación ya viene mucho tiempo atrás. Y más aún, nosotros tenemos un fondo de cesantía de jubilación privada que los trabajadores aportamos y la universidad también aporta su porcentaje. Pero ese fondo no es presupuesto de la universidad. Ese fondo siempre tiene que estar disponible para que cuando el trabajador se jubile o quede cesante, inmediatamente, en 48 horas, debe pagárselo el valor de inmediato. Pero la universidad no se sabe qué ha hecho con ese dinero, que no estamos hablando de miles de dólares. Estamos hablando de algunos millones de dólares. Estamos hablando de 3 a 4 millones de dólares que son nuestros, de los trabajadores que por años venimos aportando. Y la universidad lo administra porque nosotros le dimos esa oportunidad para que lo administre. Pero no están cumpliendo. ¿Hace cuánto le dieron la bautista a Pairo? Desde el año que lo creamos, el fondo de cesantía. Desde el año 2002. Llevamos 22 años aportando ese fondo de cesantía privada. ¿Pero año tras año le han hecho el seguimiento o no? Sí. La universidad cumple enviándonos las inversiones que hace y se nos ha entregado donde tiene el dinero. Pero deben mantener un disponible para este tipo de situaciones. Una parte en la inversión y la otra la parte de la disponibilidad para cumplir, pero no lo están haciendo. Y lo peor, que ahora el último trabajador que se jubiló en el mes de septiembre, a él deberían haberle pagado sus, tenía cerca de 35 mil dólares. Y no, ahora se lo han dividido en dos partes. Le pagaron una, 18 mil dólares, y los otros 18 mil dólares no sabemos cuánto se lo van a pagar. ¿Pero no les dan ninguna respuesta? No, lamentablemente no, no, no responden. Ok, entonces, ¿qué están haciendo, qué acciones están tomando ustedes para que esto pueda mejorar, que esta situación ya no se vaya dando más tiempo? Nosotros hemos hecho un llamado en los últimos días a la comunidad universitaria en general, porque esta situación no puede pasar en nuestra institución, que es una institución que tiene 62 años de vida. En lo cual aquí hemos tenido en nuestras aulas a presidentes, a alcaldes, diputados, han salido a nuestras aulas. Pero lamentablemente quienes tienen que responder por la situación que ha pasado son las autoridades. Quizás las autoridades están confundiendo a la comunidad universitaria. Nuestra universidad no tiene dueño. Nuestra universidad es una comunidad integrada por profesores, estudiantes y trabajadores, que la elegimos para que ellos administren de la mejor manera a nuestra universidad. Para todos, todos tenemos los mismos derechos. Si el gobierno no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Y lo peor de lo último, que ya nosotros como trabajadores sí ya decidimos esto, hacerlo público, y defender nuestros derechos, es esta barbaridad jurídica que acaban de presentar el Ministerio Laboral. Coméntame un poquito más, es el artículo 8, ¿no? Exactamente. Esto es la pretensión de la universidad de querer aplicar el mandato constituyente 8. Solamente para sus trabajadores, más no para las autoridades que sí están violentando la normativa legal. Para dejar claro, este mandato sería estipulado para las empresas, para los centros educativos públicos, más no para los privados. Exactamente. El mandato cuando fue aprobado en el año 2008, fue aprobado estrictamente para instituciones públicas, más no para las privadas. Es por eso que durante todo este tiempo, desde 2008 al 2024, han pasado algunos años. Y las autoridades han podido firmar contratos colectivos con nosotros. Ya tienen 14, ¿no? 24 contratos colectivos firmados. Es por eso que aquí no se puede aplicar el mandato constituyente 8 en nuestra institución por ser privada. Pero ellos, lamentablemente, argumentos que le llamamos nosotros barbaridad jurídica, pretenden quitarnos nuestros derechos que los tenemos consagrados en este documento. A ver, ¿qué en sí es el mandato constitutivo 8? ¿Qué manda y qué rige? ¿Qué les estarían imponiendo o quitando a ustedes? En el mandato 8, cuando fue aprobado, se hablaba de privilegios y exageraciones en las contrataciones colectivas. Pero hablaban en las instituciones públicas que, sin verdad, en algunas instituciones como Petroecuador, MT, la empresa eléctrica, toda esa situación, había privilegios, según las autoridades, en esas instituciones. Pero no en las nuestras, porque en las nuestras son derechos, son conquistas, que nosotros, al pasar estos 50 años que hemos venido negociando, hemos sumado de a poco, de a poquito, de a poquito, hemos sumado, hemos sumado y tenemos hasta el momento todos los beneficios en contratación colectiva que ahora pretenden aplicar, abolir, así es lesionar nuestro derecho, que es nuestra lucha. Por eso el día de mañana tenemos audiencia y conciliación arbitraje en el ministerio laboral, en lo cual no lo vamos a permitir y estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias. A ver, acá me comentaba, ya han tenido el Ministerio de Trabajo, de hecho ha tenido una respuesta del rectorado de la Universidad Católica de Guadiquín, ¿correcto? En todo este proceso nosotros hemos venido, hemos pasado de etapas, primero se lo presentamos directamente a las autoridades para negociar lo directo, que también nos permite la ley, pero no recibimos respuesta. Cumplimos con lo que termina la ley, lo presentamos en el ministerio laboral y pasó a etapa de mediación. No tuvimos respuesta el señor rector, planteó esta barbaridad y continúa con esto. Ahora, cumpliendo con lo que es el código de trabajo, pasamos a la etapa de conciliación y arbitraje, que es la primera audiencia, el día de mañana. ¿Ok? Sí. Entonces, a ver, ¿qué pasa si acá le dan la razón a las autoridades de la Universidad Católica de Guadiquín? ¿Qué harían ustedes? Es un hecho que dentro de los parámetros legales es imposible de concebir, porque es un derecho que lo tenemos nosotros los trabajadores. Y estamos seguros que el director del trabajo, quien preside el tribunal, va a actuar en derecho. Pero por esas cosas de la vida, si llega a pasar lo contrario, nosotros los trabajadores agotaremos todas las instancias legales y tenemos que protestar en las calles. Ok. ¿Cuántos actualmente, cuántos maestros o personales se encuentran de este contrato colectivo? Porque es importante conocerlo. Nuestro contrato colectivo en la actualidad ampara a 188 trabajadores administrativos y de servicio. Hablamos de servicio, compañeros conserjes, guardianes, mensajeros, y administrativos, nuestras compañeras secretarias, asistentes, todos ellos 188. ¿Muestros se encuentran dentro de esto? No. El personal académico tiene su propia asociación. Ellos se manejan a nivel de asociación de profesores. Entonces, a partir de esto, buscan traer nuevamente estos derechos, que se sigan actualizando. De hecho, incorporar, me mencionaba, siete personas más dentro de este contrato colectivo, lo cual no estaría permitiendo el rector de la Universidad Católica de Santiago de Guadalquil. ¿Motivos no les han dado? No, no contestan. ¿A ninguna explicación? No tienen explicaciones. Ok, perfecto. Ahora, también hay conocimiento de despidos de maestros. Así es. ¿Desde cuándo se viene dando esto? ¿Hay alguna respuesta, algún motivo que estén dando? ¿De pronto, debido a esto, también se está generando el retraso en los pagos? Cuéntenos. Nosotros, conocedores del tema, sabemos que una de las problemáticas económicas que atraviesa la universidad es el despido de docentes, trabajadores y personal hasta de funcionarios. Despidos sin motivo alguno. Y eso le cuesta a la universidad bastante dinero porque debe cumplir con lo que termina el código de trabajo. Entonces nosotros los trabajadores nos decimos, no hay dinero para pagar nuestro sueldo, pero sí hay dinero para despedir profesores, trabajadores y funcionarios. ¿Hay alguna explicación de alguna área que diga este es el motivo por el cual están saliendo maestros? Ninguno. Porque despidieron a un maestro, le pongo el caso al doctor Héctor Banega, sin motivo alguno. Claro, tuvieron que pagarle hasta el último centavo, o sea, cerca de 98 mil dólares le costó a la universidad ese despido. Deben haber escuchado al doctor Alberto Capodónico, que en la pandemia fue de gran aporte a la sociedad, un profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, que fue despedido. Sin motivo alguno. Y a la universidad le costó 168 mil dólares. Asimismo tenemos al director del canal de televisión, fue despedido. Le costó 110 mil dólares y está demandado por esa situación. O sea, sí, pero a estas personas sí les están pagando dinero. A ellos tienen que pagarlo porque cuando despiden no pueden pagar a plazo. Si despiden tienen que pagar inmediatamente. Por lo cual entonces no habría ninguna demanda o nada. Tenemos el caso de la demanda del director del canal, el abogado Franco, que él ha demandado a la universidad. A él le cancelaron cerca de 110 mil dólares, pero él demandó porque tiene discapacidad. Y está planteando una demanda que está en el informe del Poder Judicial. O sea, según lo que usted me dice, prácticamente están pasando sobre los derechos. Exactamente, así es. Así es, así es. Incluso ya tenemos antecedentes que otro compañero también que fue asesor, jefe de cobranza, fue despedido intrepestivamente. Y demandó a la universidad y eso le costó a la universidad cerca de 220 mil dólares. Entonces, el panorama que se está avizorando dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Despidos intempestivos, no se paga de tiempo a los profesores, están pendientes al personal administrativo, están pendientes desde el mes de diciembre. Así es. Jubilados que tampoco han recibido sus pagos desde 2023 e incluso podría ser tiempo atrás. Esta es la situación que está viviendo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mañana tendrán una audiencia, hay que recapitularlo. Así es. En esta audiencia van a pedir, van a buscar sus derechos, van a tratar de que la universidad no los despoje de estos derechos colectivos que han venido trabajando durante ya 24 ocasiones. 24 ocasiones con 50 años. Este es el panorama que está viviendo la Universidad de Guayaquil. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta entrevista. ¿Algún mensaje final que quiera dejar a las autoridades y a la sociedad en general? Sí, nosotros los trabajadores siempre hemos llamado a las autoridades al diálogo. Y es por eso que, de los 24 contratos colectivos, este es el segundo contrato colectivo que lo terminamos en Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Porque siempre las autoridades han estado abiertas y dispuestas al diálogo. Lamentablemente, el señor rector actual no quiere el diálogo. Pero, sin embargo, le hacemos un llamado nuevamente. Entonces, sentémonos a negociar y busquemos la mejor salida para nuestra institución, el cual los trabajadores la queremos con nuestra alma, porque hemos dado toda nuestra juventud a esta institución. Entonces, se ha hecho un llamado al rector Walter Mera Ortiz. Walter Mera Ortiz. Walter Mera Ortiz, para que exista la conciliación. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que vaya todo muy bien y que puedan continuar con su trabajo. Estamos reportando para Revista Cascabel. No se olviden de continuar con nosotros. No se olviden de continuar con nosotros.